Música 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 Y aguantamos rápidamente con una protección que conviene por aquí a esta noche, el señor Gabriel López. Los reyes van a llenar por aquí, claro, pero sí. Adelante. Un saludo a todos sobre el sabor de este evento. Este evento es un evento para la Cuerpo Piña. Le van a dar algún reconocimiento por parte de todas las autoridades. A ver la raza presente, a ver, un aplausito para el CERTO. A ver, un aplausito para el CERTO. Un saludo a todos sobre el CERTO. Un saludo a todos sobre el CERTO.